Bien, bueno, pues complicado porque ellos en su casa siempre son un equipo fuerte, un equipo que saben hacer las cosas bien y bueno, seguro que nos complican, ¿no? Pero bueno, intentaremos estar nosotros lo mejor posible para afrontar el partido de la mejor manera para intentar sumar los tres puntos. Vienen también ellos de una derrota complicada y seguro que quieren hacer un buen trabajo para ofrecer lo mejor a su afición, pero bueno, como digo, tenemos que pensar en lo nuestro, intentar hacer las cosas bien y estar al 100% para poder ganar. Sí, pero bueno, al final son profesionales y lo que volem es estar en Europa la INQB, siga como siga, siga jugando previas o conforme siga. Yo creo que todos volem a eso, la INQB disfrutar de una competición europea que fea temps que no disfrutabemos así en Villarreal y bueno, tenemos ahora una otra vez la oportunidad de poder hacerlo, por la temporada conforme está andando, está andando bien y todos tenemos ganas una otra vez de volver a Europa. Está claro que intentaremos hacerlo lo mejor posible y acabar lo más alto posible. Que en la vida te acostumbres un poquito a lo bo, te acostumbres muy rápidamente, entonces pues si estás cuarto, vols estar tercer y si estás tercer, vols estar segon. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en Villarreal y lo que pasa en todos los puestos, pero eso es porque vols siempre mejorar y vols estar con más alto mejor, pero sí que es de ver que la temporada está siguiendo buena y todos estamos contentos, a ver si, como digo, podemos acabar la de la mejor manera y bueno, podemos superar a Rival si estamos ahí llutando toda la temporada con ellos y podemos acabar con lo más alto posible.